¿Quién numeró el multiverso en Marvel? Actualmente todos estamos familiarizados con los multiversos, incluso hasta no sabemos el nombre de algunas realidades alternas que nos han presentado Marvel y DC. Pero se han preguntado, ¿quién numeró o clasificó los universos dentro de la ficción? ¿Para qué hoy en día fueran catalogados como Tierra 616 o 1610? Pues en este video les cuento quiénes son Capitán Britannia Corps, los responsables de clasificar la mayoría de las realidades en Marvel. Capitán Britannia Corps son algo parecido a los Green Lantern Corps, solo que en lugar de defender al universo, la corporación de Capitanes Britannia son la policía del universo. Este cuerpo está conformado por versiones de Capitán Britannia de diferentes realidades. Los encargados de reunirlos en un inicio fueron el mago Merlin y su hija Roma. Es gracias a los poderes mágicos de Merlin que los Capitán Britannia tienen habilidades sobrehumanas. Al provenir de diferentes realidades, los Capitanes Britannia entre muchas de sus tareas está a ser la clasificación numérica del multiverso en Marvel. En un inicio el único que sabía esto era Brian Bardock, el Capitán Britannia de la Tierra 616, pero cuando otros héroes comenzaron a interactuar con él y con la corporación fue que los habitantes de esta tierra se enteraron que su universo era el 616, pero que existen un sinfín más de realidades. Ahora, en la vida real quien decide qué número es cada universo son los escritores, y quien inició todo fue Alan Moore ya que en los 80 se estuvo a cargo de Capitán Britannia, y fue en uno de sus cómics que se nombró por primera vez que la tierra principal de Marvel era la 616, y si mal no recuerdo originalmente iban a ponerle Tierra 666, ya que iba a ser el peor universo. Ahora ya saben quiénes son los responsables de numerar al multiverso de la Casa de las Ideas. ¡Bye!